Hola, este es el segundo vídeo introductorio al sistema operativo de LabDoo. En este vídeo nos vamos a hacer un pequeño walk-in de las aplicaciones que viene instalada, así que del aspecto que tiene el sistema. Este vídeo está hecho en el año 2024, ahora lo que estamos instalando en los ordenadores es una versión de Ubuntu Mate 24. Y bueno, la Ubuntu Mate es una versión bastante extendida, con una comunidad muy amplia, entonces si hay alguna duda que tengáis acerca del sistema operativo, que no podáis ver la documentación que os voy a enseñar ahora o que no podéis resolver en la página de LabDoo propia, os animo a que busquéis en internet porque podréis encontrar muchas dudas resultadas allí. Bien, como podéis ver cuando iniciamos, ahora he iniciado con el usuario de estudiante, el menú que nos aparece o el escritorio que nos aparece es bastante similar al de Windows o iOS, aunque esto se puede configurar, luego veremos dónde, la pantalla de bienvenida, la configuración que tenemos predefinida, hemos decidido que sea lo más parecida posible a estos otros sistemas operativos para que, bueno, el usuario esté más familiarizado, no tenga menos problemas. Al abrir aquí en el menú inferior izquierdo, nos aparece pues también un árbol desplegable con todas las aplicaciones que están instaladas y clasificadas, bueno, en distintas categorías. Asimismo, se pueden buscar las aplicaciones directamente tecleando en la barra de esta, pues se cría configuración, veis que nos va buscando pues todas las opciones, todas las aplicaciones que nos ofrecen esa búsqueda. Bueno, el navegador de sistema de archivos es también bastante similar al que ofrecen otros sistemas operativos, aquí podéis navegar por los directorios, por ver los archivos y poner copiando, pegando, iniciar terminales dentro del propio sistema de archivos, es bastante intuitivo que le ayude. Ya por defecto, tenemos instalados en el sistema tres herramientas de comunicación que nos han ido pidiendo algunos de los proyectos, Zoom, Teams y Jitsi, con los cuales, pues bueno, independientemente del sistema operativo también, de la persona con la que os queráis comunicar, no habría problemas de compatibilidad, por supuesto. Si tenéis una sesión Zoom aquí en vuestro ordenador de la Outbound, que la otra persona lo esté utilizando con Windows o con iOS, pues no, no hay problema. Bueno, en esta otra carpeta que hemos creado un acceso directo en el escritorio, pues ponemos a disposición dos manuales bastante extensos acerca del sistema operativo de UbuntuMate, en el que podréis encontrar, pues como os he dicho, muchas de las operaciones de administración que necesitáis en el día a día, que los usuarios, grupos, bueno, lo mejor es que lo abráis y dediquéis un poco de tiempo a ver todo lo que se ofrece. En el menú principal también hemos incluido un acceso directo al administrador de pantallas, para que, bueno, si ahí se conectan dispositivos externos o hay algún problema con las pantallas, se pueda hacer revertir su tipo relativamente fácil, se pueda reconfigurar de forma relativamente fácil. También en el escritorio hemos puesto la aplicación de Kibis, que es una de las aplicaciones pilar en la que se basa la forma en la que en la que instalamos contenido y permitimos a los usuarios acceder a contenido educativo offline. Este tema se trata más adelante en un vídeo de específico contenido, así que de momento, bueno, simplemente os voy a enseñar aquí cómo está, se pueden ver los distintos, las distintas wikis que vienen preinstaladas en un sistema en español. En la pantalla de bienvenida se ofrecen también una pequeña guía, algunas de las features, de las opciones de configuración que te da Linux Mint. Es bastante útil, sobre todo para alguien que no esté familiarizado con el sistema. Te va enseñando cómo customizar el escritorio, si tienes que configurar algunos controladores, las actualizaciones del sistema. Algunas de esas opciones serían para ser realizadas por el administrador, por supuesto, las actualizaciones. Pero bueno, también ofrece más documentación aún de cómo trabajar con este sistema Linux. Luego, para navegar por Internet, incluimos el navegador Firefox. Como veis al abrirlo, las primeras pestañas que aparecen abiertas por efectos son material offline que hemos incluido nosotros, los vídeos en distintos idiomas que enseña cómo utilizar el sistema LabDoo, los cuales encontrarán este que estamos grabando ahora mismo, manuales que hemos juntado acerca de LabDoo y de algunas de las aplicaciones y de las suites que incluye. También, en cada idioma, preinstalamos una serie de contenidos offline educativos que se pueden encontrar a través del navegador. En el caso de los ordenadores que preparamos en español, veis que aquí está una recuperación de algunas aplicaciones, de algunas de material educativo, por ejemplo, Rachel, que incluye vídeos offline de la Khan Academy, que ofrecen currículos educativos bastante completos, cursos de economía, de geografía... Bueno, todo esto se trata en el vídeo específico de contenido, así que tampoco quiero entrar ni en detalle ahora mismo. Quiero un poco mostraros el menú de las aplicaciones para que tengáis un poco una vista general de todo lo que viene incluido. Por supuesto, en la documentación de LabDoo, en nuestra página web, podéis ver todas las aplicaciones que incluimos en la descripción. Así que aquí simplemente voy a ir por los menús generales. En los menús generales, bajo educación hay una serie de programas educativos, por ejemplo, para formalizar fórmulas químicas o matemáticas de fracciones, problemas de álgebra, problemas de geografía, un curso de tecanografía, una serie para componer música también. Tenemos programas de edición gráfica, que se pueden encontrar bajo el menú gráficos. Las herramientas del sistema son básicamente más para el administrador del equipo. Pero bueno, esto se puede ver toda una documentación de administración de Linux. Luego está en Internet el navegador que ya os he enseñado y algunos de los clientes para organizar reuniones, para descargar de FTP y funciones y utilidades básicas de Internet. Juegos, nos ofrece una recopilación de juegos fundamentalmente educativos o un poco orientados a los estudiantes, ajedrez, juegos cuatro en raya, juegos también un poco de problemas de geografía, problemas matemáticos sencillos. Luego tenemos la suite ofimática, que incluimos en LabDo, es la suite de LibreOffice, que ofrece la posibilidad de edición de textos a un nivel bastante cercano al que, por ejemplo, ofrecería en Microsoft Word. De hecho, los archivos son compatibles entre varios sistemas y la funcionalidad es bastante similar. Igualmente, la suite de LibreOffice también ofrece programas para preparación de presentaciones, para hojas de cálculo, que igualmente también son compatibles con PowerPoint o Excel. Entonces, esta suite permite trabajar a un nivel bastante alto, bastante cercano. Y, por último, para programar ofrecemos también distintos entornos de programación y de aprendizaje de programación también. Y, por último, edición de sonido y de vídeo. Podéis encontrar programas bastante conocidos como Audacity, Rhythmbox, Screen Recorder, Bueno, para hacer edición de audiovisual, como he dicho. Por último, pues quiero un poco enseñar la parte inferior del menú, donde, bueno, se permite configurar el teclado de entrada del sistema. Aquí para la conexión de Internet, si estuviera bajo Wi-Fi, por ahí es donde se podría meter la clave, para conectarse y, bueno, también para controlar, para ver si está la batería, controlar el volumen, ver las actualizaciones y, por supuesto, apagar el sistema. Esto es una vista muy, muy, muy general del sistema, pero, bueno, lo que más recomiendo, como ya dije, es simplemente empezar un poco a traster y ver lo que está disponible. Por último, quiero agradeceros y deseos a los que disfrutéis con el sistema y, bueno, nos vemos en el siguiente vídeo, que es más específico de los contenidos del sistema Labdo. ¡Gracias! Gracias.